¿Cuál cree usted que es la mejor manera de prepararse para evitar emergencias en épocas de lluvia? Capacitarnos cuando está puesto a las crecientes, estar pendiente de los ríos, las crecientes, de las alcantarillas, de las alarmas. Es acudir a las brigadas institucionales, si son en las empresas, también si es en los barrios, a las brigadas que se manejen en cada barrio, las brigadas barriales. Ser muy responsable, pensar que no solamente ellos pueden tener consecuencias, sino los demás, mantener las quebradas muy organizadas, no tirar colchones, llantas y todo lo que en la casa sobra, tirarlos a las quebradas. Grupos comunitarios que le alerten a la comunidad, unas capacitaciones, unas brigadas de acompañamiento a la gente para así alertarlos de tal manera, estar pendiente de los crecimientos de los ríos. La mejor manera es no tirar ni la basura ni los escombros a nuestras quebradas que hay cerca de nuestras casas. Mantenerse informado del clima, también mantenerse informado de igual manera de las formas en que podemos mitigar quizás accidentes o desastres. Hacer la capacitación comunitaria para tener conocimiento, cómo evacuar en una hora de emergencia y librar las quebradas de basuras. Tienes que estar muy informado y tomar precauciones en cuanto al cuidado de las quebradas, de estar alejado de los sitios de más riesgo, ¿cierto? Proteger las cuencas o los lados de las quebradas para que no se obstruyan. No sé, como sensibilizar mucho en esa parte al ciudadano porque aquí se arrojan muchas basuras a las fuentes de agua. Entonces, sobre todo eso, ya, pues no sé, alejarse de esos sitios de riesgo. Gracias. 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 Gracias.